Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar por supuesto con nuestro siniesco prisionero. Alguien en gnoulibre.com, muy buen sitio por supuesto para encontrar información sobre este mundo de Linux y el software libre, me dijo, hey, este se mira un poco siniesco, así como medio mono. Y sí, es cierto, se mira medio siniesco. Pero, eh, en fin, eh, digo, eh, sí, es cierto, así se mira. Pero, pero, tiene una lejanita semejanza humana, así que vamos a seguir con este medio mono, ¿sí? Eh, ah, un momento, un momento, un momento. Si se dan cuenta aquí me dice que no puede ser aplicado en modo escultura, así que... Me voy a ir en modo objeto, y ahí, bueno, hay que mejorar el preview, por supuesto. No lo voy a dejar en 7, porque en 7, vea usted la cantidad de caras que me manda. 98,304. Entonces, siento que es demasiado cargado para, para, pues como para aplicárselo, ¿no? Así que vamos a aplicárselo acá, vea la diferencia, 24,576. Y no lo voy a retopologizar, porque en realidad sería perder el tiempo, no vamos a animar al personaje. Así que, no sé, siento que no vale la pena retopologizarlo. Lleva mucho tiempo. Le soy franco, tampoco soy muy fan. No es una de las actividades que más me entretiene de esto, de, 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 de esculpir, de modelar y de animar. Quizá de toda esa gama de, de actividades, esta de, de retopologizar es la que menos me gusta. Sí, estoy grabando. Eh, así que, vamos a dejarlo así, me parece. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues obviamente le vamos a hacer el cuerpo, ¿no? No vamos a hacer todo el cuerpo, ni, 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 no, 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 no. Primero le vamos a hacer, vamos a hacer la, 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 la prisión, ¿no? Porque me interesa, sobre todo porque quiero, vamos a subdividir con W. Vamos a darle más cortes, 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 ¿dónde estás, cortes? Entonces, le decía, quiero, eh, tener la base de, de, de cómo me va a ir quedando, ¿sí? Aquí estás. Eh, sí, ahí, ahí, con estas cuatro caras del, del, del frente, ya me, me, me defiendo bastante bien. Ok, y tenemos el modo de cara, así que precisamente es lo que nos interesa. Vamos a borrar las caras. Y, vamos a traer este muchacho para abajo. Un poquitito más pequeño, nada más. Más o menos por ahí. Lo vamos a bajar. Una de las ventajas, precisamente, eh, de, de, de ponerle la prisión es que no vamos a tener que modelarlo todo. Porque, eh, pues, obviamente solo nos interesa la parte que sobresale de la ventana, ¿no? De, de, de la ventana con barrote, le vamos a hacer barrote, claro, si no se nos escapa. Así que, eh, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. De acuerdo. Vamos a acercar más, claro está. Más o menos por ahí. No tanto, porque entonces ya... Que saque la nariz por los barrotes. Ya, ahí. Eh, le vamos a hacer un cuello, porque obviamente hay espacio para el cuello. Lo vamos a hacer a base de un cilindro, o con base, perdón, a un cilindro. Y vamos a traerlo, eh, para moverlo sobre el eje Y. Y, sí, más o menos ahí. En realidad tendría que estar, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo más ancho del cuello. Es una cuestión anatómica, es decir, la mayoría de, sobre todo los miembros del sexo masculino, tienen el cuello más, más ancho. Así que, pues, él no va a hacer las opciones. No vamos a modelar mayor cosa del resto, del torso. Así que, vamos a modelar un cubo. Hacerlo más pequeñito. Y, pues, sí, más o menos por ahí, creo yo. Así que, EY. Y ahora, SY. Porque no puede ser tan ancho, obviamente. Ahí estamos. Ahora, vamos a mover estos tres hacia atrás, definitivamente. Ya no vamos a poder hacer que saque la nariz. Lo vamos a poner así, en posición casi que de firmes. ¿Sí? Bien, ahora, este, vamos a ir al modo de edición con tab, y lo vamos a subdividir. Aquí tenemos la cantidad de subdivisiones, y vamos a darle unas tres. ¿Tres? Tres, 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 tres. Sí, con tres, creo yo, es más que suficiente. Ahora, aquí, ¿por qué más que suficiente? Porque lo que me interesa nada más es simular los brazos. No vamos a hacer todos los brazos. Recordemos que esto va a estar detrás de la prisión, y no vamos a ver mayor cosa de él. Así que, esto lo vamos a esconder momentáneamente con H, ¿sí? Para traerlo de regreso al H, ¿sí? Así que, visto de frente, sí, es muy poco, muy, muy, muy poco. Así que, de nuevo, H, vamos al modo de edición con tab, y estos tres, y estos tres, vamos a extrusionarlos sobre el eje X, E, X. Puse S, ¿cierto? E, X, sí. Pero, ¿sabe qué? Viéndolo bien, el S está perfecto. Porque así, también, trabajamos un poco el área de la aleta. Así se le llama, vulgarmente, a nivel muscular debe tener un nombre. Lo desconozco, se lo confieso. Pero, pues bueno, justamente el mío. Ahora, estos dos, ¿sabe qué? Este tema me gusta porque los nodos se miran mucho más, son más visibles, ¿cierto? Por eso y por otras tantas cosas. ¿Quieres saber cómo cambia la vista? No se pierda el Quick Tip del día miércoles o jueves, por ahí. Es maravilloso. Vamos a ver. Edición proporcional con O. Y vamos a hacer más grande el grado de afectación. Ahí. Bien. Buen, chicos. Bien. Vamos a darle un poquitito, solo un poquitito. Les hago el modo de edición proporcional. De división muscular. Creo que quizás desde aquí. Solo un poquito, vamos. Tampoco, no quiero que sea Arnold Schwarzenegger. ¿Sí? Ahí. Ahora, control 2 para... ¡Ja, ja, ja! Correcto, correcto. Al H. Y ahí estamos, creo yo. ¿No? ¿Qué le parece? Sí. Perfecto. Epa. No, solo él. Ahí. Sí. Definitivamente. Ahora vamos a hacer smooth. Y también el cuello, porque si no va a aparecer Terminator. Ahí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Ahora déjenme verlo como render. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece aquí? Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, la cabeza y el cuello están como que demasiado fijos. No tienen mayor dinamismo. Así que, vamos a hacer Rx. Vamos a hacerlo un poquito para adelante. Ahí. Vamos a sacar un poco el cuello. ¿Bien? Sí, creería yo que ahí estamos, pero magníficamente bien. Ahora, este como lo estamos haciendo un poquito más humanoide, o un poquito más iniesco en realidad, si es cierto, para razón del mundo, vamos a también hacerle las manos adecuadamente. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una sola mano el día de hoy, porque ya llevo nueve minutos y creo que con una mano nos vamos a llevar bastante. Así que, para eso sí necesito mi prisión. Creo que, en realidad, esta parte de acá, ahora C, para aumentar el rango. Ya está ahí. Solo que O. Y vamos a hacer esto más pequeño. Más pequeño, no más grande. Ahí está, espero. Perfecto. Bien. Quédate ahí, muchachos. Sí siento ese X. Como que la prisión le queda muy chiquita, ¿no? Está castigado, digo, se ha portado mal. Entonces, dentro de la prisión, quiero decir, se ha portado mal. Entonces, vamos al cuarto de mayor problemático. Para los más problemáticos, quiero decir. Ajá. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer los barrotes. ¿Y sabe qué? En realidad la regué. L. Yo no sé si usted, en su país, sí sé que en México la parte de regarla. Sí se sabe qué es. Pero yo no sé si usted es en su país. La regué es, metí las patas. ¿Sí? Cometí una equivocación un poco grave. No, grave no. Pero tendría que haber subdividido más la prisión para hacer los barrotes. Así que, pues nada. Si se da cuenta, ahí, ahí. Y hacemos F. Pero van a ser demasiado grandes, ¿cierto? Vamos a subdividir de nuevo. Esto va a estar un poco problemático. Mejor, mejor. Entonces, aquí. Y aquí. ¿Veis que en lugar de ser una cara, vamos a poner Bridge? Ahí. Se dijo que solo escribí la palabra Bridge, ¿cierto? Y ahora, lo ventaja es que la próxima vez que yo presione la barra espaciadora, así es como se llama el menú. Ya va a estar el último que yo llamé. Así que, quizá, más separados, ¿no? Para que se le vea la cara. Que está guapo, vamos. Ahí. Después de... Creo que acá. Ahí. Sí, lo sé. Lo sé. Le estoy cercenando las cejas. Ya corregimos eso. Tranquilo. Tranquilos. Ok. Ahora, este, este y este se van para atrás. Ya. Deja de soñar con la libertad, muchachos. Te has portado mal. Ahí. Bien. 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 Ahora sí. Sí, solo la naricita es lo único que puede sacar. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es nada más hacer las manos pegaditas a estos barrotes. Así que, si se da cuenta, por eso le decía, no había necesidad de modelar los brazos. Ok. Así que, hagámoslo a partir de un cubo. Vamos a ponerlo donde se debe. Aquí es más o menos acá. Y hacia atrás, claro que, tiene que estar agarradito. Ahora, ese y. Ahí. Tal vez. Más o menos. No, de hecho, tendría que estar aquí. Seguí un poquito más. Y, sí, creería yo que más o menos, pues, por ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con este? Pues, simplemente lo vamos a subdividir. Definitivamente no vamos a terminar la mano el día de hoy. Y, ¿sabe qué? Vamos a hacer otra cosa. Vamos a irnos acá. Y vamos a hacer un modificadores. Y, ¿sabe qué es lo que tengo que tener cuidado? Porque, lo que pasa es que, sí, vamos a ver. Tengo que ponerlo en el centro. Porque, si no, estamos feitos, ¿no? Así que, fuera modificador. Así que, vamos a hacer object. Y, vamos a hacer, transform. Y, no, no era este. ¿Cuál era? Por Dios. ¿Será que era en un modo? A ver. No, era... ¿Dónde era que estaba aquí? Por Dios, qué mal, qué mal. Y, ahora, porque como quedó ahí, el cursor, podemos hacer, ahora sí. Y, origin to 3D cursor. Ahí estás. Ahora sí. Ahora sí. Ahí. Vamos a ver modificación con qué pasó. No sé. Ah, ok. Momento. Momento. No sé por qué dice eso. Selection to cursor. Ahí estás. Ahora sí. Y, vamos a hacer, vamos a dividirlo. Otra para acá. Solo que, les hagamos una revisión proporcional. Ahí. Y al frente. Epa. ¿Dónde estás? Ok. Aquí estamos. Tenemos un problema. A ver. H. Pero, ¿dónde? ¿Demonios quedó mi cubo? O sea, ¿qué me dice él? ¿Sabe qué? Pues, me deshago de él. ¿Qué caray? Ahí. Bien. No habiendo más. Ahora sí. Shift a cube. ¿Se da cuenta? No sé por qué dice eso. Es que es en serio. Qué tonto. Y ahora sí vamos a hacer el mirror. Y vamos a hacer el modo de adicción. Y ahí estás. Ahora. Lo traemos al frente, por supuesto. Y revelamos el nuevo objeto, claro. Los barrotes. Epa. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Rebelde. Sin causa. Y ahí. No sé. SZ. Ah. Wait. Ahí. SZ. Digamos que ahí. Y lo vamos a ir dejando por ahí. ¿De acuerdo? Y por supuesto que vamos a hacer ese Y para que no sea tan monstruosa la mano. Y se lo vamos a ir. Efectivamente lo vamos a ir dejando por ahí. Solo vamos a hacer las subdivisiones de los dedos. Vamos a subdividir y vamos a darle. Dos. Tres. Ahí. Ahí estamos viendo. Y pues nada más. Quedaría luego extrusionarlo. Lo vamos a sacarlo de ahí. Para que los dedos pues efectivamente estén como que agarrando un poco los barrotes. Vamos a juntarlo un poco más. Porque a partir de estas caras de acá adentro. Es que vamos a extrusionar hacia adentro y luego hacia la izquierda. Que en todo caso en el espejado sería la derecha. Bien. Última cosa por hacer ahora sí, se lo prometo y lo dejo tranquilo. Vamos a darle un poco de cuerpo a esto. Hombre, que si no lo va a romper con una facilidad. Ahí. Miren ustedes. Tal vez no tanto. Y por supuesto que vamos a hacer el preso un poco hacia atrás. Porque si no de nuevo le vamos a hacer sanar las cejas. Y sigue la naricita de fuera. Así que bien, bien. Él añora la libertad. Pero como se ha portado mal, pues no. Solo que... Vamos a hacer esto un poco más para adentro. Porque como vamos a extrusionar estas caras, pues obviamente tienen que estar ahí. Ya de la forma nos ocupamos luego. Entiéndase en el siguiente tutorial. Porque como le digo, no quiero abusar demasiado de usted. Bueno, a su tiempo, pues. Obvio. Edición proporcional. O. Vamos a hacer SZ. No tanto, no tanto. Para ir ya dándole, pues. El respectivo... La respectiva sensación. Bien. Nos quedamos ahí, damas y caballeros. Control Shift S. Signos de más. Y ahí está. Quiere usted el archivo .blend de lo que hemos hecho el día de hoy. Que es poco. Porque obviamente hemos hecho la reja. Y hemos iniciado apenas las manos. Ah, bueno. Le hicimos también el cuello y el torso. Del preso. Pues no tiene más que llegarse a mi blog Diseño Libre. Este es a guatemalados. Dos en números. Punto blogspot.com. Y ahí va a encontrar el link de descarga de este tutorial del día de hoy. Gracias por ver esta serie de tutoriales. Si le gustó, recuerde pues dele like. Compártelo también. También para que otras personas puedan unirse a esta comunidad. Y de repente también contribuir, ¿no? Porque es importante la colaboración de cada uno de ustedes. De repente ustedes son los que me sugieren los tutoriales. Así que, pues por supuesto y con todo el gusto del mundo, ¿no? También, si me quiere seguir en las redes sociales, pues no tiene más que ver la descripción de este video o el post del blog. También ahí van a estar las direcciones respectivas. Y pues si quiere convertirse en mi mecenas, en mi patrocinador, en mi benefactor, pues no tiene más que llegarse a la cuenta de Patreon. También esa dirección está en la descripción del video y en el post del blog. Pero, se la digo en todo caso, es www.patreon.com, pleca a Guatemala. Ahí no tiene más que hacer clic en el botón rojito que dice Become Patron. Y pues usted me estaría colaborando con la cantidad que usted quiera. Desde un dólar hasta un millón. Sí, usted quiere. Así que, gracias. Una vez más, nos vemos la próxima semana. Eso espero. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre.